Protagonistas Y nos pareció muy interesante participar en la convocatoria a protagonistas de educar con uno de nuestros proyectos Fue este protagonista de la clase, de la escuela y de la comunidad Intentamos fortalecer y trabajar sobre el derecho que tiene todo niño al juego Y junto a este derecho que tiene todo niño al juego, el derecho a la vida y a la identidad Utilizamos el recurso de la filmación debido a que había muchos chicos que por ahí no se animaban a bailar delante de sus papás Entonces quisimos darle la oportunidad de que lo hagan Pudiste enseñar de nuevas maneras, compartiste tu experiencia, superaste todos los obstáculos y llevaste a cabo tu sueño Quiero agradecer a la gente de Protagonistas por la posibilidad que nos dan a comunidades muy pequeñas del interior del país De mostrar nuestras producciones Esperemos que el proyecto les guste y que podamos compartirlo con todos los que sean posibles Seguí educando, enseñando y también aprendiendo para un futuro mejor Publica tus experiencias en www.edu.ar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!